Ha sido menos la venta de este año, la otra venta ha sido más... más futífera. Horacio William Rocha, quien tradicionalmente elabora estrellas navideñas, explica que a diferencia de otros años, este adorno navideño no ha sido tan movida, deduciendo que es debido a la situación económica que vive el país. No se dice que está mala la venta, ni se dice que está buena, pero está... Se ha estado mejorando la venta, pero de pronto se apagó. No sé a qué se debe eso, porque yo he pasado en mi moto viendo y hay personas que tienen estrellas del año pasado, entonces esas mismas las vuelven a poner porque las estrellas son duras, no se frían así por así. Pero sí se ha vendido su poco y aquí estamos, esperando a la gente que venga a llevar su estrella. ¿En comparación con otros años ha sido menos la venta de este año? Ha sido menos la venta de este año, la otra venta ha sido más... más futífera. ¿Y vamos a los precios? ¿Cómo...? Siempre lo mantengo a 150, yo... las grandes y las chiquitas de taxi las tengo a... a 80. ¿Esperar que se mejore de aquí al 24, que falta poco? Pues, pues, en el nombre de Dios, pues, que se... que la gente, tal vez, que todavía, pues, no ha conseguido su realito, tal vez con este otro pago vienen a comprar sus estrellas para embellecer su casa, para Navidad, para pasar un tiempo alegre porque... No crea, la situación está dura, Pepe. La situación está dura, yo entiendo, yo comprendo a las personas, ¿me entiendes? Aunque ellas quisieran poner su estrella, pero tal vez no pueden dejar a Dios por Dios, ¿me entiendes? Tal vez necesitan comprar otra cosa. Pero yo le hago un llamado a todo el pueblo, ¿verdad? Que se desborde, que venga a buscar su estrella. Aquí estamos esperándolo. Claro, si... si me quisieran encargar, tengo mi número, 5717-8236. Podría llamarme a mi casa de habitación aquí en el barrio San Pedro, contigo a Edwin Cadena, frente a la casa de Edwin Cadena.